¿Qué es lo que nos va a contar Gustavo? En el que se siente la velocidad, en el que uno es partícipe, en el que uno tiene que hacer cosas, junto con el tibet. El tibet todavía hoy en día significa, simboliza, probablemente como muy pocas otras regiones de la Tierra, el misterio y la fascinación. Que sintieron los viajeros como Alessandra Ramírez, y Ezequiel, y Aude Westin, toda esa gente que abrió las puertas internadas de un territorio fantástico, como ningún otro en la Tierra, porque tiene una característica geográfica que lo hace diferente, que es el antitrano. Es decir, el viaje que hemos hecho y que va a contar Gustavo ahora, se desarrolla a más de 5.000 metros de altitud, es decir, por encima del Món Plata, en una palabra. Y ese es un territorio abierto todavía a la aventura, a la fascinación, como digo, al misterio, y porque además simboliza, y con esto ya termino, el viaje de antes, el viaje de los auténticos viajeros, el viaje que significa un enriquecimiento personal, cultural, espiritual, hay que estar abierto siempre a lo diferente. Y os dejo con este tipo, con el que comparto viajes, emociones, sensaciones, montado en dos ruedas. Un viaje por el Tíbet, entre el Everest y el Kailash, entre la cima más alta del planeta Tierra y la más sagrada de Asia, mil kilómetros por el techo del mundo. Un viaje por el Tíbet, entre la cima más alta del planeta Tierra y la más sagrada de Asia, un viaje que comienza en el campo base del Everest, a 5.300 metros de altitud. Un viaje por el techo del mundo, enlazando magníficos paisajes, fantásticos cosmajes. La altura de las montañas del Tíbet, los grandes picos, los grandes valles, es un viaje de plena aventura. Empecemos en el campo base del Everest. Buenos días, pues hoy en vez de haber amanecido soleado y por el Everest despejado, ha salido completamente nublado, nevando y con niebla en el campo base del Everest. Vamos a intentar aguantar un poquito, pero no mucho porque la pista hoy es larga, es complicada, un poco empurera. Y ya veremos si podemos pasar, porque luego hay que montar a un campamento. Además, unos participantes, Peter, nos encuentran muy bien. Tienen un poquito de mal de altura, aunque está tomando sus medicamentos y tiene su oxígeno, pero no saben cuáles de todo. Y bueno, más o menos lo que sí que queda un poco claro es que es el Tíbet, ¿no? El Tíbet, como decía Sebastián Adoro, está cambiando mucho, está cambiando mucho, pero está cambiando Lhasa, ¿no? Y bueno, también un poco las vías, ¿no? Porque yo este año he pasado tres veces por allí, la primera con un grupo de húngaros y de rumanos, y cuando llevamos cuatro vías dijeron, nos damos la vuelta, ¿no? Nos volvemos a Lhasa. Yo encantado, claro, porque ya hemos hablado de cinco estrellas, no es típico, ¿no? Pero la verdad es que estaba muy, muy complicado, estaba muy húmedo todo, y se hacía muy difícil hacer 100 minutos al día, era la verdad bastante complicado. La segunda vez estuvimos ya en el mes de julio, fue un grupo grande, y bueno, fue bastante duro, porque éramos muchos, y claro, muchos son muchos vehículos, son muchas ruedas, son muchos pichazos, son muchos problemas, pero bueno, hicimos una parecida muy divertida, que creo que en el corazón de todos está como uno de sus grandes viajes, y al mío también. Y este último viaje, pues fue relativamente más cómodo, porque íbamos solamente tres motos, luego al final nos quedamos dos, y eso nos permitió tener un poco más de tiempo para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y como tenía la camarita, bueno, pues este es el resultado. Los paisajes del Chile son absolutamente increíbles. Yo no conozco ningún cielo en todo el planeta, no conozco excesivo, no conozco los cinco continentes, pero no conozco ningún cielo como el del Chile, la verdad, ni ninguna montaña, ¿no? Yo tengo un amigo que me decía que, bueno, una vez que conoces el Himalaya, cuando piensas en Pirineo, te dices, bueno, Pirineo son unas grandes montañas, sí lo son, sí, pero si las comparas con los Alpes, pues no son tanto, ¿no? Y si los Alpes los comparas con los Andes, pues tampoco son tan graves, ¿no? Son casi unas colinas, ¿no? Pero claro, ya te metes en el Himalaya, todo lo demás son auténticas colinas y bajas, ¿no? El Himalaya es una barbaridad de montañas y es algo que trae y engancha esos paisajes de esa gente y ese ambiente, la verdad, es que es eso lo que te atrae allí. Y la verdad es que tengo ganas de volver, es un sitio que me engancha, me engancha, porque van a enganchar los desiertos, los grandes desiertos, como el Sahara, ¿no? Pero el problema del Tiberio es que no hay ni comida, ni hoteles, ni nada, no hay absolutamente nada, ¿no? Tienes que montar de las tiendas de campaña muchas de las veces o dormiden los hostales o hoteles que llaman allí, pero que realmente es un poco más que una cama, ¿no? O sea, bueno, para el mundo, el arte puede andar en champa, que te llaman, que es una especie de engrudo que a veces... Yo no conozco a nadie que le guste que esté atentando, todos los demás, a nadie nos gustan, es algo que a nadie absolutamente a nadie nos gustan, ¿no? Y a veces los días de cansancio se acumulan, se acumula muchísimo, vas haciendo off-road de tuve de carretera y, bueno, un día lo llevas, al día siguiente duermes mal, porque con la altura es otra de las cosas, no se descansa bien, no se duerme bien. Cuando estás en un par de 4.000, 4.500 metros, pues siempre tienes sueños muy raros, ¿no? Sueños, es un dormir tranquilo, ¿no? No descansas bien, comes mal y haces mucho ejercicio, y encima estás en altura, pues la verdad es que por eso yo creo que no se puede vivir allí, de hecho, como dice Sebal, pues por eso viven dos millones en territorio de Trevento de España, ¿no? Realmente, os animo. Una vez dicho que salimos, a mucha de la gente que se ha venido conmigo a viajar al Trevento, en más lejos de Trevento, les digo, es un viaje duro, y la gente lo asume, lo asume aquí. Cuando llega allí y esa noche no hay mucho que comer, hay que dormir en un sitio, y por no comer, o dormir con un saco tirado, entonces se plantean las cosas. A pesar de eso, creo que es mucho mejor aprender a cumplir con la intervincia. Nos hace mejores viajar, le enseña, es otro tipo de vida, y se puede ir, la mejor prueba de ello son... esto, pero ya veis que nunca llegaremos a nada. Y este es el otro tipo de vida. Mis otros hermanos, que se debían hacer cosas normales, probablemente no. Pero si no, ella decía que, yo he tenido tres hijos normales, y el otro que eres tú. Así que, el que quiera, porque como decía Kiki, Kiki decía, hay dos clases de hombres, lo decía hace un siglo, así que vamos a ponerlo en políticamente correcto. Hay dos clases de personas. Las que viajan y salen fuera y las que se quedan en casa a ver pasar la vida debajo de su ventana.